El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya tiene claro cuáles serán sus primeras órdenes ejecutivas. Como primer objetivo, Estados Unidos regresará a la Organización Mundial de la Salud. El Ejecutivo considera fundamental coordinar la respuesta internacional a la COVID-19 con este organismo, para conseguir así que los estadounidenses y el mundo, dicen, estén más seguros. Entre sus planes está también firmar de inmediato un documento para la reincorporación al Acuerdo de París. Un tratado que aborda el cambio climático y que promueve la justicia ambiental. Así se recoge en un comunicado en el que también se especifica que la nueva administración suspenderá el veto de entrada hasta ahora vigente a residentes de ciertos países musulmanes. Impulsar la igualdad, la justicia racial y la defensa de las minorías, así como poner freno de manera inmediata a la construcción del Muro de México, son algunos de los objetivos de Biden para el momento en el que asuma la presidencia. Figuran también en la larga lista de las primeras medidas del presidente ofrecer una ayuda económica a las familias más necesitadas y prestar especial atención a la lucha contra la pandemia del coronavirus, así como a la crisis económica derivada de ella. Múltiples iniciativas dirigidas, según el equipo de transición, a cumplir las mismas promesas que Biden hizo a los estadounidenses en su campaña electoral.